que tal a todos bienvenidos un nuevo avance del desafío de voz 2023 bueno como vimos en este capítulo estuvo buenísimo este desafío a muerte vimos como los hombres la dieron todos los hombres de beta pero lastimosamente tenía que salir alguien salió uno de los chicos que además de eso cumplió el castigo así que se fue calvito para su casa luego vimos a las chicas y gema sacó la cara cogió ventaja durante toda la prueba y terminó de primera sorpresivamente guajira se quedó prácticamente de última no pudo con el último obstáculo y ella decía que era la más buena de todo el grupo de beta y así todo salió primero que muchas en especial que zara sorprendió aunque se vea que a última pues tomó delantera sobre guajira y terminó la prueba primero así las cosas ahora para beta este equipo empieza a habilitarse un poco pero posiblemente las cosas cambien ahora que vaya a haber un nuevo ciclo de solamente van a haber tres equipos qué opinan ustedes de la salida de guajira